¿Cuáles son los objetivos principales de la reforma tributaria? Los dos objetivos principales de la reforma tributaria, por lo que aparece en la exposición de motivos, son generar más empleo formal y mejorar la distribución del ingreso. Según nuestros estudios y la revisión de las experiencias internacionales, he encontrado muy difícil que se pueda generar un número importante de empleo, por lo menos lo que estima el gobierno, entre 400 mil y un millón de empleos formales adicionales. Y por el otro lado, queda por demostrar si efectivamente esta reforma tributaria logra bajar, de forma importante la distribución, mejorar, de forma importante la distribución del ingreso en el país. Probablemente se generarán algunos empleos, pero definitivamente no tanto como para justificar todo un cambio tan estructural de la fiscalidad y la tributación. lo que ganan poco, pagarán menos impuestos. Lo que ganan más, pagarán más impuestos. Pero los que pagan más, más, tendrán muchas formas para poder no pagar tanto proporcionalmente como pagan los de clase media. Miren, no solamente en Colombia, la experiencia internacional, estudios empíricos demuestran que bajar la pared fiscalidad o los impuestos al trabajo tienen un efecto muy bajo sobre la generación de empleo formal. Bueno, pues sobre la distribución del ingreso sabemos que algunas medidas van a favor de una mejor redistribución. Pero las que son más difíciles de cuantificar puede tener un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso y por eso hay que esperar a ver que se genere todo el circuito de la redistribución del ingreso para ver en cuánto efectivamente puede bajar el índice de desigualdad de China. Gracias. 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 Gracias.